y que lo diga él Buenas noches a todos en nombre de Brasil y de cada cabofriense quiero agradecer la presencia de todos ustedes en nuestra ciudad en un orgullo para Cabo Frío en el evento del esporte de este sudamericano que nos une a través del desporte y muestra la fuerza de la amistad entre los pueblos soy muy bienvenidos competidores, familiares equipes y entrenadores Muy bien